A nivel nacional, 484 muertos en la jornada de este viernes. Veamos la información. El viernes nuestro país registró 484 muertos más por COVID-19 y 3,043 nuevos contagios para incrementar a 218,657 fallecidos por la pandemia y 2,361,874 casos confirmados del virus en todo el territorio nacional. Al dar a conocer la diaria estadística por parte de la Secretaría de Salud Federal, se informa también que la Ciudad de México pasó a semáforo amarillo después de más de un año de mantenerse entre el rojo y el naranja, esto debido a la mejora que se ha registrado en el número de contagios y hospitalizaciones por el virus. Así, para la semana del 10 al 16 de mayo, la capital del país brinca al color amarillo del semáforo epidemiológico del país. Tres estados se encuentran en naranja, 15 en amarillo y 14 en verde. Hasta el momento se han aplicado 20.540.830 dosis de vacunas contra COVID-19. En tanto, en París, se informó que la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.258.595 muertos en todo el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio a conocer la aparición de la enfermedad en diciembre del 2019, según un balance establecido por AFP al corte de este viernes. Desde el comienzo de la epidemia, más de 155.981.070 personas contrajeron la enfermedad. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.